¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está la línea de fuego! ¡Se va el muchacho a la que dio! ¡Así se fue! ¡Sí, señores! ¡Opa! ¡En cama, línea de fuego! ¡Es el laberinto! ¡Vamos a los autores! ¡Vamos a los autores! ¡Vamos a los autores! ¡Vamos a los autores! ¡Juntos! ¡Vamos a los autores! ¡Ya ya va! ¡Y más abajo en lado! ¡Esta es el laberinto de jugadas! ¡Pequeño guerrero! ¡Ay, tenés a la jugada! ¡Es presionante sí, señor! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, es va mi hijo! ¡Aprovincialo chino! ¡Aquí tenés a los autores! ¡Esta jugada! ¡Pequeño guerrero! ¡Vamos a los autores! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay esa se viene, se apunta, La pala se fija y dice, ¡me cuéntase a la belleza! ¡Es el león! ¡Es el león! ¡Es el león! ¡Aguante y soporta el muchacho! ¡Bienvenido! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Sí señor se va! ¡Se acuere! ¡Cállase a Colima! ¡Es el león! ¡Muchacho! ¡Bienvenido! ¡Ay, es Alemanio! ¡Fuenta! ¡Fuenta sí señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es el diamante! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Deja listo! ¡Ahí haciendo la bomba! ¡Aportando todo lo que le manda! ¡Este dejadulad es amante! ¡Vamos a ver muchachos! En el azote ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poca de Chocorron y se aporta! ¡Aquí está el Chocorron! ¡Se fue de afirito! ¡Te fuiste jamón de olor! ¡Prépare Jocorron de Tejas! ¡Ahí es! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí viene la jugada! ¡Todos saben, sí señor! ¡Puerto! ¡Puerto Caponales! ¡Eguida de Vico! ¡Aquí viene la jugada! ¡Todos saben, sí señor! ¡Puerto! ¡Puerto Caponales! ¡Aquí viene Vico! ¡Puerto! 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 ¡Es el pato de frente alto! ¡Ahí los vieron mijo! ¡No! ¡Aquí está el pato! ¡Es el pavarotti! ¡El pavarotti! ¡El pato! ¡El muchacho soportando! ¡Metiendo cintura! ¡Ahí está! ¡Haciéndose! ¡En un respaldo incino! ¡Y este pato de Jalisco! ¡Hace lo suyo! ¡En este tremendo pavarotti! ¡Vaya muchachos! ¡Ahí está! ¡Este pavarotti que lo busca! ¡Que le busca la venganza! ¡Que le busca! ¡La manera de hacerlo! ¡Socupir de sus ojos! ¡Ahí está! ¡El pato de Jalisco! ¡Mi señor! ¡Ahí está! ¡Ya voló a los extensos! ¡Vámonos! ¡Lazo cabecero! ¡Cuidado mis patos! ¡Empale! ¡Lazo ejecutado! ¡Listo para descender de los lobos patos! ¡Hacia en frente muchachos! ¡Ahí está! ¡Vamos pato! ¡Eso! ¡Aguas pato! ¡Les trato a la boca! ¡Se cae a solta! ¡Sí señor! ¡Qué grandos objetivos de tarde! ¡Sobritas de comida! ¡Es el caramelo de los destructores mi gente! ¡Vamos a ver cuánto! ¡Fuerta sí señor! ¡Aquí sale! ¡Vamos a la Sarmico! ¡Vamos a la Sarmico! ¡Vamos a Calamelo! ¡¡Vamos a llez!!! ¡Vamos! ¡Dan hábamos a la Cucva! ¡Notábala Cucva! ¡Ahí están mi gente! ¡Aquí lo desnamos! ¡Carabergero de los destructores! ¡Sobritas! ¡Sobritas! ¡Nezco viva! ¡Anda24! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!